3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos y después que la muerte y los rebrotados después de la muerte los innumerables casos registrados e investigados de experiencias de vidas pasadas apuntan claramente a la vida después de la muerte en nuestra temporada titulada y antes que investigaremos en forma exhaustiva el tema de las vidas pasadas de los seres humanos varias instituciones han realizado investigaciones sobre la vida después de la muerte experiencias cercanas a la muerte o sobre la conciencia después de la muerte encontrando pruebas de que la vida continúa después de la muerte ha habido muchos casos de experiencias cercanas a la muerte en las que las personas han tenido un encuentro con la otra vida como ver la luz o conocer a sus seres queridos que fallecieron en todos los casos registrados de reencarnaciones también se encontró que después de la muerte y antes del próximo nacimiento en la tierra había un desfase de tiempo variable entonces a dónde vamos después de la muerte hasta nuestra reencarnación en la tierra cómo es la vida en el más allá existe un solo plano de existencia o hay una variedad de planos de existencia si es así cuáles son los factores que deciden a dónde vamos después de la muerte en los siguientes podcast presentamos las respuestas a estas y otras preguntas sobre la vida después de la muerte algunas de estas respuestas se han obtenido a través de la investigación espiritual realizada por el equipo humano de la fundación para la investigación de la ciencia espiritual cuyo acrónimo es ssrf con unos integrantes con sexto sentido esp altamente desarrollado ver la luz la mayoría de las personas han oído hablar de las ecm y de los conceptos en los que la persona que la sufre se siente como si estuviera en un túnel que se está moviendo hacia la luz al final del túnel esta visualización actúa como una analogía que representa la sensación de que la persona ve una solución o un final feliz al final de la terrible experiencia que está atravesando trataremos de examinar qué significaba la frase la luz al final de un túnel desde una perspectiva espiritual la mayoría de las veces se usa espiritualmente con las siguientes características los mediúns cuando según la memoria colectiva un fantasma demonio diablo o energía negativa afecta a una persona o un lugar físico a menudo se llama a una autoridad espiritual como un sacerdote o un médium para ayudar a remediar la situación una técnica espiritual común que estas personas utilizan es pedirle a la entidad presente que vaya hacia la luz la entidad podría ser un antepasado que está ligado a la tierra y no ha podido seguir adelante o podría ser un fantasma por lo tanto la intención del sacerdote o del médium al decirle a la entidad que vaya hacia la luz es pedirle que vaya hacia dios o la divinidad o hacia planos positivos superiores el túnel de luz a veces cuando las personas tienen experiencias cercanas a la muerte ecm también tienen la visión de viajar a través de un túnel con una luz al final investigamos estos eventos a través de la búsqueda espiritual para determinar cuál era la luz que la gente podía ver los siguientes fueron los resultados de estas pesquisas el nivel espiritual samasti se refiere al nivel espiritual alcanzado a través de la práctica espiritual por el bien de la sociedad y se la denomina samasti sadhana mientras que la práctica espiritual vyas ti se refiere al nivel espiritual alcanzado a través de la práctica espiritual individual y se la denomina vyas ti sadhana en los tiempos actuales para la sociedad el progreso espiritual por el bien de la sociedad tiene un 70% de importancia mientras que la práctica espiritual individual tiene un 30% de adhesión queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar